El aumento a la tarifa del transporte es un tema que le tocaba resolver a la siguiente administración por lo delicado del asunto. Así lo manifestó el perredista Raúl Arjona Burgos, quien agregó que el aprobar al cuarto para las 12 el incremento fue el pago de factura a los transportistas. Señaló que este aumento perjudicará a la ciudadanía, pues aunque ya son cinco años que no se incrementaba el pasaje, en la última ocasión se aprobó un aumento de casi el 100%. Este aumento pues lógicamente fue para que las compañías transportistas hicieran un cambio pues en sus unidades, sin embargo ahí en aquel entonces se hizo todo al revés porque primero se le dio ese gran aumento que casi fue de un 100% y posteriormente debieron haber renovado sus unidades, al parecer no se hizo ninguna de las dos cosas. Vemos que el servicio pues de los transportistas no es adecuado, las unidades pues están en mal estado, con ese aumento prácticamente que se iba a llegar a movibus, que se iban a disminuir pues las unidades de transporte para hacer la vialidad más efectiva, se iban a hacer las interconexiones con un solo pago, se iban a hacer descuentos de estudiantes a la tercera edad porque realmente representó en aquel entonces un aumento de casi 100%. El entrevistado señaló que espera que al aprobar el aumento a la tarifa del transporte se haya condicionado el cambio de las unidades y una mejora considerable en el servicio. Con imágenes de Javier Valladares informó para Notivision, Alejandro García. ¡Gracias! Día de Javier Valladares informó para Notivision, Alejandro García. ¡Gracias! ¡Aplausos! Gracias.